¡Suscríbete al canal! Los programas se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bienvenidos a los que van incorporándose a nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Y queremos igual siempre recordarles que pueden apoyarnos a través de patreon.com barra repúblicos. Y apoyarnos para poder seguirle generando contenido. Pero cosas muy interesantes que vamos sacando todas las semanas a través de Repúblicos TV. Pueden verlo también. Y nuestro Instagram, nuestro Twitter. En la página también del doctor Alberto Franceschi. Y también pueden conseguirnos en nuestra página web de republicos.org. Ahí también consiguen el link para ir hasta patreon.com y apoyarnos con nuestro contenido. Hoy tenemos un invitado especial que es Pedro Lárez. Así que vamos a esperar que Pedro se conecte. Y nos pongamos ya en sintonía con el programa. Así que vamos a esperar. Igual es que el Instagram le vaya avisando a nuestros seguidores que nos encontramos ya en vivo. Para iniciar esta transmisión de hoy. Vamos a hablar de economía. Así que va a estar interesante. Vamos a ver si por acá esperamos a nuestro endetado. Y le decimos... No me aparece acá. Ah, ya. A ver, lo voy a invitar. Lo voy a invitar por acá. Pedro, ya te envié la invitación. Si la aceptas. Genial. Hola, Pedro. Buenas noches. Bienvenido. No sé si me escuchas. No te escucho. No se oye. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo estoy muy bien. Bueno, espero que todos aquí los que nos ven estén también muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, no sé si se ve raro o si se escucha bien. No estoy seguro. Se escucha bien. Sí te veo como un poco borroso. No sé. Tal vez si te alejas un poquito podría mejorar para que te veas como completa la cara. Ah, vale, vale, vale. Te ves como muy frustrado y entonces ahí como que no podemos ver bien tu imagen. Pero te escucho. Escucho bien. Bueno, perfecto, perfecto. Listo, Pedro. Bienvenido a Punto de Inflexión. Queríamos comenzar preguntándote para que la audiencia sepa un poco de ti, te conozca. Es un muchacho bastante joven y eres bastante asertivo en los temas que manejas. Entonces, ¿podrías decirnos un poquito, un poco una introducción de ti? ¿Quién es Pedro? Bueno, yo soy Pedro Lares, tengo 19 años y a mí simplemente me interesan mucho los temas de política y economía porque creo que influyen bastante en lo que vivimos, ¿no? Porque son condicionan todo el entorno social en el cual estamos inmersos y por lo tanto son muy determinantes en nuestras vidas. Y pues a raíz de la crisis económica de Venezuela y al ver cierta frustración porque yo decía, uf, en otros países pasa esto, en mi vida no sucede. ¿Por qué? ¿Cuáles son aquellos factores que hacen la diferencia entre que yo no viva lo que pueden vivir otras personas de afuera? ¿Qué es lo que hace que mi país no sea como otros países? Y poco a poco fui investigando y al final, bueno, esto se volvió para mí una pasión y eventualmente yo terminé poco a poco excavando más y más y más a fondo hasta que me di cuenta de que lo que sucede con Venezuela no es un proceso que solamente lleva 23 años, sino que lleva mucho tiempo. Y en tantos aspectos, y de ahí existen tantas relaciones de la problemática venezolana que son bastante, digamos, muy complejas, van de todo tipo, son de carácter institucional, de carácter de inversión, falta de sistema financiero, ineficiencia gubernamental, falta de productividad, falta de producción, una brecha de capital enorme, un montón de cosas. Entonces, pues sí, simplemente me gusta mucho la economía, soy editor y socio director de Más Libertad, que es un medio libertario, uno de los más grandes de Latinoamérica, y pues a mí me gustan mucho muchas estas cosas, la verdad. Qué bueno, Pedro. Pedro, ¿te podrías centrar un poco más en la cámara para que quedes más de frente? Estás como, voy hacia tu derecha, que vendría siendo mi izquierda. Ahí estás mejor, ahí estás mejor, sí. Perfecto. Bueno, ya Pedro, qué interesante, de verdad que además te apasiona esto, siendo un museo tan joven, y que además te hayas nutrado de tanto conocimiento, que le vamos a brindar hoy a las personas que nos están viendo, tanto en vivo, como los que nos van a ver luego en diferido, a través de nuestra página de YouTube, donde luego ya el día jueves está conectado a este programa. Entonces, bueno, ya dicho todo esto, vamos a entrar en materia, porque realmente creo que ahí te vas a desarrollar mucho con este tema. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es en cuanto a la guerra de Ucrania. ¿Qué debilidades se manejan en las áreas económicas por las importaciones? Con este tema de Ucrania. Bueno, a nivel global, bueno, primero tenemos que entender algo. Cuando se trata de importaciones, existen muchos bienes que se pueden importar. Entonces esos bienes se miden en valor, valor de qué, lo que cuestan, lo que valen, esos bienes y servicios, qué tan valiosos son para las economías que importan. Y ahí se sacan relaciones de cuánto peso tiene cada economía en cuanto a su participación dentro de las importaciones de otros países, es decir, de su carácter como proveedoras de bienes para otros países. Rusia realmente no tiene mucho peso en la economía mundial. ¿Por qué? Porque solamente representa el 0.76% del comercio mundial y Ucrania solamente el 0.14%. Son una parte minúscula. Y cuando se trata de producción, solamente producen Rusia el 1.65% y Ucrania el 0.18%. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que Rusia y Ucrania no tienen tanto peso agregado, pero sí producen determinados bienes que son claves. ¿Cuáles son estos bienes? Pues son los principales proveedores. En el caso Ucrania es el principal proveedor de aceite de girasol del mundo. Después le sigue Rusia. También Rusia es el mayor proveedor de trigo, de cromo, de espartilizantes, uranio, carbón, maíz, titanio, níquel, titrán, petróleo crudo, un poco de petróleo refinado. Por aquí tengo unas tablas, de hecho, donde guardé cuál es el peso que tienen los países más, digamos, que están dentro del conflicto. Rusia exporta el 37.5% de todo el aceite de girasol del mundo, Rusia el 18.3%. Rusia exporta el 24.3% de todo el cromo que hay en el mundo, prácticamente una cuarta parte. Trigo, Rusia y Ucrania suman el 25.8%. Rusia es el 16.4% por sí sola. De los fertilizantes, Rusia importa por sí misma casi una quinta parte de todos los fertilizantes del mundo, el 13.8%. Y le sigue a Bielorrusia, Bielorrusia que es alegría de Rusia y que también está sancionada, e importa el 4.9% entre los dos, casi una quinta parte. Y así sucesivamente con muchos bienes que son clave. Pero, como tal, realmente esas son la canasta de bienes que están más comprometidas. Y son las debilidades que tienen las economías porque son muy dependientes de esos bienes estratégicos que proporciona Rusia. Ahora, cuando se trata de las debilidades que tienen los países que están más comprometidos en la guerra, la principal debilidad de Rusia es que a riesgos generales no es el socio comercial más importante de los países europeos. Porque está en quinto lugar, o sea, dentro de la Unión Europea como espacio económico, hay cinco países que son socios comerciales más importantes. O sea, que la Unión Europea importa de otros cuatro países más que le aporta más bienes y servicios que Rusia. Pero, cinco, perdón, dos de los cinco socios que tiene Rusia, de los principales socios comerciales de Rusia, están dentro de la Unión Europea, que son Alemania e Italia. Alemania le exporta a Rusia unos 26.1 millones de dólares al año y Italia cerca de 8.000 millones. Pero, ¿qué pasa? Ahí, esa debilidad de Rusia es porque si la Unión Europea, un día esto ya se puso en marcha, ¿no? Que dicen que van para finales de año a tratar de retirar todas las compras de petróleo crudo desde Rusia, Rusia va a perder prácticamente toda la mitad de los ingresos que recibe por ventas de petróleo crudo. Porque todos los países de la Unión Europea le representan del 49 al 50% de las ventas que hace Rusia. O sea, los países europeos le reciben casi la mitad de las exportaciones de crudo a Rusia y son unos 37.2 mil millones de dólares al año, según datos de la Observatoria de Complejidad Económica de Smith. Entonces, Rusia es muy dependiente de las compras de petróleo por parte de Europa. Si Europa retira las compras por completo, que eso lo veremos más adelante, que es algo un poco improbable, ¿no? Pero si eso sucede, va a perder una gran fuente de ingresos, prácticamente la mitad de los ingresos que recibe por exportación de petróleo. Y todos los países a nivel global están muy frágiles porque no pueden sustituir esos bienes estratégicos que proporciona Rusia y Ucrania en cuanto a aceite de girasol, trigo, cromo, fertilizantes, uranio, carbón, etc. Entonces, esas serían las principales debilidades a rasgos generales que hay. Claro. Que finalmente lo vamos a ver a todo nivel mundial en este momento. Por ejemplo, yo me encuentro en Chile y he observado un aumento considerable en el aceite de comestible, pues, de girasol. Aquí en España también sucedió que la gente estaba comprando como loca aceite de girasol y aceite de oliva porque creían que en cualquier momento iba a haber desabastecimiento y comenzaron a comprar girasol como locos. Habían colas inmensas para hacer gasolina o gasoil en las gasolineras. Eso era un desastre hace un mes y, pues, de verdad que sí se notaba un poco esta disrupción por la cuestión de las sanciones y que se dificulta bastante importar desde allá. Y, por supuesto, como son los principales proveedores, uno es un país que está invadido y el otro es un país que está sancionado, es difícil tratar de sustituir esos bienes por lo menos a corto plazo. Y eso se aplica más que todo con lo que viene siendo la energía, que es el carácter de Rusia en cuanto al principal proveedor de gas y de petróleo. Eso lo veremos más adelante, supongo. Claro, claro. Entonces, todo esto... Hay mucho que desarrollar ahí. Por supuesto. Todo esto termina influyendo, digamos, a muchos, muchos países dentro de los que están Europa, Latinoamérica, porque sí se evidencia un aumento realmente considerable en estos productos para el consumidor final. O sea, termina siendo afectado el consumidor final porque realmente esta alerta que se creó con todas estas sanciones ha generado un poco de terror en las mismas administraciones y en la misma economía. ¿Qué consideraciones tú ves con respecto a esas sanciones? O sea, ¿funcionan realmente esto que se está generando ahí entre las sanciones que hay a Rusia? ¿O realmente tú consideras que en la economía no va a afectar tanto como piensas? Bueno, a ver. Primero, las sanciones funcionan en cuanto a que, si nos referimos a que traten de desalentar la actividad económica en Rusia, que traten de dañarla, pues sí lo están haciendo. A ver, primero que todo, ha ocurrido un aumento muy importante en el rendimiento de los CDS. ¿Qué son los CDS? Los CDS son swaps por incumplimiento crediticio. Los CDS son instrumentos que protegen al tenedor de incumplimientos que ocurran con los títulos de deuda pública que emite el Estado ruso. ¿Qué pasa? Desde que comenzó la guerra hasta la actualidad, ese valor de los CDS se ha incrementado más de 50 veces. ¿Qué implica eso? Eso implica que el mercado en general, todos los inversores, todos los tenedores de títulos de deuda, están pronosticando, están proyectando, y por lo tanto lo descuentan a través del valor de esos instrumentos, un default de Rusia, que en efecto ya está ocurriendo. Rusia defaulteó selectivamente los eurobonos que tenía, porque los redenominó. ¿Qué es redenominar? Los redenominó los que tenía que pagar en euros o en dólares a tenedores que son presidentes de países dentro de la Unión Europea. Lo que tenía que pagar en euros o en dólares lo está pagando en rubros. Y muchos tenedores de bonos que fueron entrevistados por Reuters, por Bloomberg, por AP, etc., ellos dicen que eso no estaba previsto en los términos iniciales del contrato, porque ahí te prescriben determinadas situaciones y lo que se podría hacer en esas situaciones, pero ellos, el gobierno ruso, que es el garante de que esos títulos se paguen, no decía, mira, si yo te puedo redenominar, estos bonos, en vez de pagártelos en dólares, te los pagó en rublos. Eso no estaba previsto. Por lo tanto, se considera que entró en un default selectivo. Entonces, eso provoca que la calidad de crédito disminuya, que pueda entrar en el default, eso le ensucia los canales financieros. O sea, ¿qué pasa? Eso, incluso aunque termine la guerra y se le levanten las sanciones, si Rusia no recupera la credibilidad, entonces va a tener una mala calificación crediticia que va a huyentar la inversión. Los inversores no van a querer invertir en títulos de deuda pública rusa. Eso va a dificultar el financiamiento de Rusia. Y eso también está provocando, incluso ahora, que el interés que tienen que ofrecer por esos, por los títulos de deuda, es decir, lo que tiene que pagar el gobierno ruso para que lo financien, porque al final el interés es eso, el interés es el precio del dinero. El interés pasó de cerca del 4 o 5% al 10 o al 11%. Entonces, el tipo de interés se está duplicando. Eso le está haciendo al gobierno ruso que sea más difícil financiarse, que sea más caro financiarse. Y eso está, por supuesto, dañando la economía porque está gastando más recursos en tratar de traer financiamiento que en cualquier otra cosa que pudiera gastar. Entonces, eso, por un lado, si le está provocando daño, se está, por eso, se está disolviendo el defado, se reduce la calificación crediticia, tiene que aumentar los intereses para tratar de compensar ese riesgo. También estamos viendo que, aunque existe una recuperación facial del valor del rublo, eso es como decir que nosotros lo vimos en Venezuela con distintos programas de compras o de ventas de dólares por parte del Banco Central, que pudieron ser el Sencoex, el Cadillac y el Recadi. En Argentina también se ve con ese dólar blue y el dólar oficial al que lo vende el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? El valor que estamos viendo del rublo respecto al dólar es nada más el oficial. Pero si uno ve, yo, hay un economista llamado Daniel Fernández Méndez, que él es profesor y catedrático en la Universidad Fuencial y Marroquín y está siguiendo muy de cerca las consecuencias económicas de la guerra. Si quieren, pueden seguirlo, búsquenlo como Daniel Fernández UFM y pueden ver sus artículos. él publicó una tabla del precio que tienen los dólares al momento de comprar, o sea, el precio al que lo compran los bancos comerciales rusos, los principales, y el precio al que lo venden. Entonces, ellos lo estaban vendiendo a 78.2 rublos por dólar, o sea, están comprando dólares a ese precio, y lo vendían a 120. Entonces, ¿qué pasa? Hay un diferencial enorme porque no hay arbitraje. ¿Por qué no hay arbitraje? Porque nadie quiere venderle dólares a los principales bancos comerciales. ¿Y qué implica eso? Claro, claro. Si nadie le está vendiendo dólares a los bancos comerciales rusos, eso implica que se están generando mercados negros. ¿Por qué lo están vendiendo a 120 dólares cuando lo compran a 78? Si eso fuese un precio atractivo para los tenedores de dólares en este momento, ellos fácilmente sacarían sus dólares, se los venderían al banco, y eso haría que poco a poco esa diferencial se fuera achicando, que el precio de compra se acerque más al precio de venta, pero no hay arbitraje. O sea, no hay nadie que esté tratando de acercar ese precio o poniendo sus dólares a circular en el mercado oficial. Y eso está provocando una brecha enorme donde el precio al que vendes tus dólares a los bancos comerciales es un 33% menor que el precio al que se los puedes comprar. Entonces, eso puede ser una señal de que se están generando mercados negros, pero es difícil obtener información en este momento de eso, pero sin embargo, por ese diferencial, por ese spread, como se le denomina técnicamente, es una señal de que se están generando. Y lo otro es que también ha obligado al gobierno ruso a imponer controles de capitales muy brutales como que, por ejemplo, los exportadores, pues nada más una, los exportadores rusos tienen que, de los dólares que reciben, el 80% se lo tienen que vender al banco central para que se los paguen rublos. ¿Para qué? Para ellos poder tratar de mantener circulando las divisas y que no les presione tanto el tipo de cambio. Pero, ¿por cuánto tiempo les puede funcionar eso? Y sobre todo, eso refleja acaso las condiciones reales porque es conocido que el tipo de cambio oficial te puede disfrazar en una situación anormal el precio real de esa divisa. Y que es lo que está pasando con ese spread. El spread es una señal de que ese precio oficial al que se está comprando no tiene nada que ver con lo que está pasando en realidad. Entonces, sí, definitivamente la economía rusa está sufriendo varios daños que son importantes. Se está haciendo más difícil financiarse el incremento de los intereses. Puede, porque eso sí es algo que se le puede reconocer y es que Rusia ha tenido una deuda pública históricamente baja. O sea, es de cerca del 20% de su propio interno bruto. Y si le cuesta más financiarse, el peso de los intereses va a terminar disparando esa deuda. Pero es difícil prever cómo terminará porque todo depende de las condiciones, de si termina acaso el conflicto en algún momento, si se relajan las sanciones. Depende mucho, es muy dinámico. Pero sí, ahorita, definitivamente que sí le están provocando determinados ciertos daños a la economía rusa. ¿Y Ucrania en este caso? Bueno, Ucrania, las proyecciones, por ejemplo, a Rusia le proyectan un decrecimiento del 5, del 6% del PIB, pero Ucrania ya, como es un país atacado, se le está destruyendo infraestructura y un montón de cosas que son claves y que también, por supuesto, la guerra provoca inestabilidad política, las instituciones, las instituciones son un factor clave en la economía porque son las que proveen de garantías, certidumbre y, sobre todo, también se han tuvo los agentes económicos para que inviertan, para que produzcan y todo eso. Y eso, ahorita, la situación de incertidumbre total de ser un país en guerra, pues le va a pasar el pacto de la Ucrania, la Ucrania creo que es una contracción del 40% del PIB, si no me equivoco, realmente no estoy seguro, creo que va entre el 30% y el 40%, de todas formas voy a confirmar, y definitivamente Ucrania sí va a estar muy dañada. Eso sí es completamente seguro. Claro. En este mismo... Ya lo conseguí, ya lo conseguí. Les decía, Rusia, según las últimas proyecciones del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, Ucrania va a perder el 35% de su Producto Interno Bruto y la Federación Rusa va a perder... O sea, Rusia va a perder el 8.5%. Rusia va a salir dañada, pero Ucrania va a salir muchísimo más dañada. Y eso puede variar también de los pronósticos, pero la tendencia general de todos los analistas es que Ucrania va a salir mucho, muchísimo más dañada que Rusia al final de la guerra. Claro, claro. Evidentemente porque hay un daño además estructural importante. Sí, sí, en Ucrania eso es inestabilidad política, inestabilidad institucional, daño de infraestructura, o sea, ya no se proveen servicios públicos, puede ser que determinados servicios que necesiten las empresas para poder funcionar no los tengan, que si necesitan registrarse no puedan registrarse porque las instituciones ucranianas están más enfocadas en otra cosa y no tienen ninguna certidumbre. Si el día de mañana una empresa quiere invertir yo que sé en telecomunicaciones y ponen una antena satelital por decir algo en Ucrania y en Kiev, imagínense que al día siguiente venga un misil ruso y les destruye la inversión que hicieron. No hay ninguna certidumbre de que tu inversión va a rendir frutos porque no sabes qué es lo que va a pasar después. No sabes si tu local va a ser víctima de esos dummy rockets de los misiles no guiados que está tirando Rusia a Ucrania. No sabes si te van a confundir si eres una clase de telecomunicaciones no sabes si van a confundir tu infraestructura con alguna de tipo militar y te la van a destruir. No sabes qué es lo que va a pasar. Eso se puede aplicar a distintos campos. Así que nadie va a invertir ahora en Ucrania mucha infraestructura se está destruyendo definitivamente no les va a terminar muy bien. Igual con esas posiciones. Claro. Hablando también de las debilidades de la Unión Europea de Estados Unidos y la sostenibilidad de las medidas a Rusia. Estos países la Unión Europea y los Estados Unidos con esto de las sanciones ¿cómo les afecta finalmente a ellos también de alguna forma este proceso? Bueno, eso es algo bastante curioso porque, bueno, como decía al principio realmente Rusia no tiene mucho peso en el comercio mundial pero sí hay determinados productos y tampoco entra en la producción mundial pero sí hay productores de determinados productos que son muy importantes que son considerados estratégicos y con el comercio externo la Unión Europea pasa igual el comercio externo es ese comercio que tiene la Unión Europea los países que están dentro de la Unión Europea con países que no son de la Unión Europea entonces el comercio externo el peso de Rusia dentro de él es de aproximadamente el 5.52% del total de importación o sea no se importa prácticamente nada de 100 euros de bienes y servicios que se importan en la Unión Europea Rusia solamente pone el 5.52% 5.52 euros pero ¿qué pasa? hay algunos que son muy importantes por ejemplo Rusia es el mayor proveedor de petróleo crudo en la Unión Europea o sea ellos los rusos exportan el 24.50% Pedro me volviste a arrimar hacia la esquina perdona que te interrumpa ponte un poco más centradito eso ok vale ya ya es que no me fijé disculpa bueno he estado diciendo que hay ciertos productos que son muy importantes y uno de ellos es el petróleo Rusia es el mayor proveedor de petróleo crudo en la Unión Europea con el 24.3% del total según los datos del Observatorio de Complejidad Económica Rusia es el mayor proveedor de gas con el 27.2% del total más de un cuarto superando incluso Noruega Noruega es el segundo mayor proveedor de Rusia y determinados países en la Unión Europea como Hungría son mucho más dependientes Hungría las importaciones de gas de Hungría el 57% vienen de de Rusia si mal no recuerdo también Rusia es el tercer mayor proveedor de trigo en la Unión Europea con Ucrania que juntos hacen un cuarto de todas las importaciones de trigo de la Unión Europea y bueno realmente si digamos que hay si las relaciones comerciales se rompen así súbitamente definitivamente va a haber mucho daño y también la sostenibilidad de las medidas que están tomando contra Rusia dependen de determinados factores que son especialmente pero no limitados a el grado de sustitución de esos productos ¿por qué? porque las medidas se pueden sostener dependiendo de si la Unión Europea tiene la habilidad esa capacidad para poder sustituir esas importaciones porque sin esos productos no hay ni energía ni comida prácticamente aquí ¿quién no come pan? ¿quién no come cosas con harina? sin eso te quedas sin carbohidratos prácticamente los carbohidratos son el tercer mayor macronutriente que compone la dieta humana en todas partes del mundo en Europa más todavía entonces esas medidas son sostenibles dependiendo de ese grado de sustitución y por supuesto el daño que va a recibir la Unión Europea también depende de eso de la sustitución que tenga ahora como decía el grado de sustitución depende de la habilidad que tengan para encontrar fuentes alternativas de energía especialmente la energía pero también del trigo y el maíz y conectarlas a la red eléctrica más que todo la energía porque la energía es Rusia puede ciertamente importar el 27.7% del gas a Europa y no parece tanto pero ¿qué pasa? si tú de repente dejas de recibir el 27.2% al total de tu importación de gas y también pierdes prácticamente el 25% de todo tu petróleo vas a tener a un montón de coches parados vas a paralizar en gran medida de transporte y vas a tener a decenas de millones de personas más bien sin electricidad porque a ver la población total de la Unión Europea supera los 200 millones de personas y tenemos un montón de personas que necesitan ese gas el 27.2% es muchísimo y por eso depende de ese gas depende de que millones de personas quizás no la mayoría de los europeos se quedan sin gas pero sí una cantidad importante de personas alrededor de un cuarto de la población total de Europa entonces eso definitivamente puede hacer mucho daño si de repente nos quedamos sin ese 25% de petróleo y el 27.2% de gas y no tienes ninguna manera de sustituir eso de manera inmediata de manera a corto plazo es definitivamente muy difícil que lo hagan a ver porque hay varias opciones producir sus propios combustibles fósiles encontrar otros proveedores o que sus proveedores actuales puedan incrementar su oferta o encontrar fuentes alternativas de energía ahora la primera que es encontrar fuentes alternativas de energía es difícil porque bueno por ejemplo instalar mayor capacidad de generación eléctrica en megavatios con energía nuclear que es una opción que países como Reino Unido y Alemania que están desnuclearizando desnuclearizando es que me enreda ¿no? pero sí es un país que se venía desnuclearizando desde hace una década y ahora está tratando de devolver a la energía nuclear precisamente porque se ha dado cuenta de que es un país muy independiente desde el día ruso y que es bastante peligroso depender de otros países cuando se trata de tu propia energía entonces están volviendo a tratar de reimplementar la energía nuclear pero ¿qué pasa? esto es difícil porque vamos a poner dos países que estaban antes de la guerra tratando de implementar sus propios programas nucleares Polonia y Eslovaquia Eslovaquia es un país que está a punto de alcanzar la autosuficiencia energética incluso el Ministerio de Energía de Eslovaquia está previendo que gracias a la construcción de los reactores que son el Bokov 3 y 4 va a poder exportar aproximadamente el 18% de su energía en 2023 pero ¿qué pasa? ellos tardaron en construir esos dos reactores que se van a abrir no, perdón que se que se abrieron el año pasado ellos lo están construyendo desde 2009 o sea eso te tarda bastante tiempo en ponerlos en funcionamiento Polonia Polonia está consiguió un acuerdo entre tres empresas el año pasado en septiembre para construir cuatro reactores nucleares modulares que son pequeños son pequeños reactores modulares de alta potencia y eso lo consiguieron en el acuerdo el año pasado pero prevén que sea en 2029 que esos reactores se pongan en funcionamiento entonces eso tarda entre 8 11 años dependiendo de muchos factores y o sea si lo tomamos como referencia definitivamente de aquí a que construyan los reactores consigan licencias hagan estudios eso se va a tardar un montón de tiempo y de ahí para allá ya terminaron la guerra se hicieron las pasas y pasaron un montón de cosas y ni siquiera nos dimos cuenta puede pasar un montón de cosas en 8 años entonces es difícil que eso suceda que lo puedan sustituir con fuentes alternativas el otro es que ellos apuesten por explotar ellos mismos el gas se pasen las políticas ecologistas para otro lado los pongan en segundo plano y digan no la seguridad energética va primero y bueno vamos a nosotros producir y explotar el gas y el petróleo que tenemos bueno ahí había leído cuánto dura más o menos el ciclo de negocios del petróleo y el gas y bueno la fase de exploración por sí sola te toma de media 3 años la evaluación te toma otros 7 años y el arranque otros 7 años entonces te dan 17 años de tardar claro si tú lo tomas por los plazos mínimos que te toman que la exploración vendría siendo un año la evaluación cuatro años y el arranque cuatro años que es lo mínimo que te toma en Europa tardas nueve años en obtener inversión de reciclación de geólogos topógrafos ingenieros explorar identificar crecimientos viables citar infraestructura tener la posición de taladros negociar con todas absolutamente para poder conseguir que te den explotar reubicarlos y todo eso te tardas por lo menos por lo menos ese año esos cuatro años te tardas por lo menos nueve años ¿no? entonces es bastante ¿qué opción les quedan los que le venden? sí, claro la opción que les queda es conseguir otros proveedores porque ya ellos tratar de conseguir fuentes de energía alternativas y explotarlos por sí mismos se van a tardar mucho tiempo que claro no sea un efectivo que a mediano o largo plazo sea viable pero para tratar de reemplazarlos ahorita a corto plazo y decir pero ya no dependemos más del petróleo ruso y vamos a bloquearlos totalmente y nos desharemos del petróleo a finales de año y del gas a finales de año eso es imposible o sea ellos lo que tendrían que hacer es tratar de buscar otros proveedores y ahora ¿quién les puede proveer? ¿con quiénes van a negociar? y por supuesto ¿quién les va a dar esas provisiones que necesitan a un precio razonable que no disparen tanto la inflación de esos productos que están en riesgo que están digamos que están interrumpidos en su suministro y que están en constante incertidumbre pues eso quedaría por ver pero es la opción más viable que tienen ahora ahora ¿bajo qué condiciones se harían? nadie sabe ellos dicen que van a reemplazar o sea aquí que es la ejecutiva de la Comisión Europea que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea dice que a finales de año van a dejar de importar petróleo ruso y eso se extenderá el gas y cómo van a tratar de llenar ese hueco que les dejan no sabemos pero ciertamente es muy difícil que por sí mismo lo haga claro igual me imagino que está en las mismas condiciones Estados Unidos porque finalmente podría buscar quien le surta más no lo que pasa es que Estados Unidos lo tiene más fácil porque él sí puede sustituirlo más fácilmente porque Estados Unidos lo que tenía era maquinaria ociosa que trataron de desmantelar para no utilizar el fracking pero la maquinaria estaba ahí ahora Estados Unidos tiene una de las mayores reservas de petróleo en el mundo ellos pueden digamos hasta cierto punto reemplazar el gas ruso ellos han reactivado el fracking incluso porque como te digo la maquinaria estaba ahí no se había desmantelado por completo los yacimientos estaban ahí las inscripciones estaban ahí lo que pasa es que estaban tratando de que esos pozos esos yacimientos activos ya no estuvieran tan activos que esos estudios de lugares en donde se podía sacar petróleo a mucha profundidad y se tenía que utilizar el fracking no se llevaran a cabo pero los estudios estaban hechos ya unas partes de las fases que te había mencionado anteriormente estaban completadas pero no se habían llevado a cabo porque no aquí el fracking es contaminante y tal y vamos a dañar el suelo vamos a contaminar los lagos y pim pum pam con todo eso lo echaron para atrás pero si lo necesitan pueden reactivarlo lo que necesitan es una inversión más o menos considerable pero sí la pueden obtener ahora con el gas realmente no estoy seguro hasta qué punto Estados Unidos puede tratar de sustituir esa oferta pero con el petróleo sí es relativamente más sencillo y es más fácil que la Unión Europea porque la Unión Europea realmente tiene refinadoras pero no tiene yacimientos incluso aquí por ejemplo el caso particular de España España incluso tiene un yacimiento dentro de sus aguas territoriales que está a punto de ser explotado por Marruecos porque España no lo ha querido explotar ni explorar ni absolutamente nada en cambio Estados Unidos no tiene no tiene ese mismo no tiene esa misma perspectiva de los combustibles fósiles ni toma los mismos lineamientos que los países europeos por eso lo tiene un poco más fácil pero el grado de sustitución ciertamente por supuesto superior a la Unión Europea pero no sé qué tanto porcentaje del petróleo de Rusia puedan reemplazar aunque yo creo ya o sea digo creo porque tengo que revisarlo ya te lo confirmo pero creo que los principales proveedores de energía de Estados Unidos no están en Eurasia y por supuesto Rusia no se encuentra entre ellos tendría que verlo ya te lo confirmo claro ya les digo si quieren buscarlo ustedes mismos pueden buscar pongan el buscador os.word o sea .w o r l d y ahí les aparece todo les aparece todo tipo de datos de comercio a nivel mundial es del Observatorio de Complejidad Económica del MIR bueno a ver veamos las importaciones de Estados Unidos en cuanto a petróleo crudo son de apenas el 3.3% el gas licuado es de apenas el 0.3% el petróleo crudo los principales proveedores de petróleo a Estados Unidos son Canadá México Arabia Saudí Irak Colombia Ecuador Rusia apenas provee el 1.3% del no le va a afectar tanto porque lo puede sustituir no claro exacto porque a ver si te pones a comparar la Unión Europea tiene una dependencia del 27.4% que es el peso que tiene Rusia en las exportaciones de petróleo crudo hacia la Unión Europea y lo mismo pero aplicado a Estados Unidos de apenas el 1.3% es una dependencia mucho menor si tú ves el gas licuado la influencia de Rusia es nula es nula es nula Rusia no exporta gas a Estados Unidos tampoco de hecho ahora justamente esto me lo recuerda que Estados Unidos iba a utilizar el fracking para tratar de exportar unos 4 millones de barriles adicionales a la Unión Europea es decir no es para abastecerse a sí mismo sino para tratar de compensar el hueco que le está dejando Rusia y la Unión Europea en cuanto a combustibles fósiles y es precisamente por eso porque ellos sí tienen la capacidad para sustituirlos y ahí está ellos no tienen tanta dependencia claro en esta misma línea que hablamos sobre Rusia y todo este tema de la guerra ¿qué repercusiones puede tener Occidente con la guerra en Ucrania y la inflación en cada país? o sea porque hay sanciones y todo esto pero esto va a generar y está generando hoy día una inflación en un montón de países bueno sí a ver esto puede generar muchas consecuencias en general la verdad es que la inflación es distinta en cada país debido a que o sea claro por supuesto la guerra con Ucrania sí afianza un poco la tendencia inflacionaria pero sin embargo eso ya venía desde mucho antes cuando Estados Unidos llegó a su máximo de inflación subyacente en los últimos 40 años fue antes de la guerra fue antes de la guerra que llegó al 7.5% luego se disparó al 8.5% pero eso era por cuestiones que no estaban relacionadas con la guerra porque ni siquiera había empezado pero sin embargo sí por supuesto la afianza ¿por qué? porque hay determinados bienes que son clave para mantener el funcionamiento de la economía para mantener el funcionamiento de todo lo que vienen siendo los equipos el transporte porque todo el mundo por supuesto necesita transportar cosas y todo el mundo necesita electricidad y que Rusia esté o por ejemplo lo que vienen siendo los países europeos que son los más afectados por eso dejen de importar energía de Rusia y por lo tanto la falta de energía se disminuye y eso incremente los precios de la energía pues sí puede causar diferentes descontentos pero el afianciamiento de perdón esa esa fuerza que le está dando el conflicto con Ucrania a la tendencia inflacionaria va a producir mucho descontento porque la inflación siempre que se genera independientemente del motivo genera pérdidas de poder adquisitivo y por supuesto eso causa descontento contando que partiendo de que venimos de dos años de pandemia agudos sí por supuesto cuando recién estamos saliendo y hay un movimiento económico que por fin finalmente levantan cuarentenas ya las empresas empiezan a arrancar de nuevo hay un área tan afectada que empieza de alguna manera como de cero a tratar de sobrevivir en una economía golpeada por una pandemia y ahora arranca una guerra que también finalmente nos afecta a todos sí es que ahí entran muchas cosas porque es como que sí uno ve esa luz al final del túnel ve la esperanza que sí por fin ya se están quitando las restricciones y todo puede funcionar con normalidad si la mayoría de la población en todos los países trabaja en el sector servicios y ese fue el sector precisamente más golpeado así que la mayoría decía no y así por fin todo podrá funcionar con normalidad los flujos de demanda se estabilizan y todo entra la guerra ahora antes era antes el descontento se concentraba en pérdidas de empleo distanciamiento social absoluto muchas personas no ven familiares ni amigos en meses las actividades estaban muy limitadas la gente estaba súper estresada salió la pandemia entonces veía eso que bueno ya podemos va a ser nuestra vida normal y cae la guerra y entonces lo que vemos son pérdidas por adquisitivo masivas por supuesto esto causa descontento ahora ¿qué tanto descontento? depende de otras cosas depende de cuánto aumenta la inflación en los próximos meses y si el máximo de 40 años que vivimos en marzo no es el pico si no es el pico eso significa que va a venir otro pico de inflación más alto y ahí si la medida que se aspira la inflación a reumente el descontento por supuesto va a ser mayor depende mucho de eso y también depende de factores psicológicos que ya hay si no soy no soy experto no sé si la gente ve la inflación del 8.5% se impresiona pero no hace nada o si en determinado punto de inflación lo ven y se hastean y comienzan a salir a la calle en masa y hay un sublevamiento no estoy seguro pero lo primero es que si la inflación generan pérdidas por adquisitivo y con eso también causan descontento porque nadie necesita perder dinero vemos que la economía hace una modificación importante hay una inflación que va subiendo y finalmente el poder adquisitivo de las personas es el mismo porque efectivamente sí como los gobiernos los estados ayudaron a la población a sobrellevar todo este tema de la pandemia dieron bonos dieron ayudas económicas a las familias más grandes y todo este tema cuando todos los países se paralizaron por completo efectivamente eso no es eterno no puede el estado mantenerte con bonificaciones y con ayudas económicas por siempre necesitas que esa economía se active para que haya un circulante y la inflación no suba tanto sin embargo estamos tratando de recuperarnos de eso y viene la guerra que afecta en parte la comunidad de todos los países porque vemos que hay inflación que ha subido el combustible ha subido la comida ha subido un montón de cosas porque una cosa te lleva a la otra finalmente sí, sí, sí claro es que de hecho ahorita estoy tratando de ver en cuánto está el salario promedio el salario promedio está en Estados Unidos en 31.105 dólares por hora pero el problema es que no está defractado estoy completamente seguro de que si tú le añades la inflación mensual que está teniendo el salario promedio es menor que a finales de 2021 que se ha curveado un poco pero no está defractado si hubiese sabido que íbamos a hablar de los salarios hubiese tratado de hacer aceptado para tener el dato antes pero no pero sí yo estoy seguro de que si tú le descuentes el 8.5% al poder adquisitivo definitivamente que se está perdiendo y es que no solamente es que el poder adquisitivo se reduce sino que eso conlleva una cadena de efectos porque algo si tú mueves algo en la economía eso produce lo que coloquialmente se podría conocer como un efecto mariposa pero eso definitivamente afecta otras cosas ¿por qué? porque la inflación en aumento eso produce una necesidad de tratar de controlarla ¿qué hacen? los bancos centrales tratan de controlarla contrayendo la expansión de crédito ¿cómo se controla la expansión de crédito? aumentando los tipos de interés de referencia que es como te digo lo que ahorita los banqueros centrales están intentando entonces esto pasa porque entre 2020 y 2021 se emitieron más del 30% de todos los dólares que alguna vez existieron y ese dinero no encuentra cabida porque no aumentó la producción de bienes y servicios por lo tanto había poco dinero persiguiendo perdón mucho dinero persiguiendo una cantidad de bienes menor o igual a la que había antes de la pandemia entonces nos referimos a 2020 y 2021 y eso también se concentró en los mercados bursátiles comenzaron los precios de las acciones y todo y por supuesto parece que a corto plazo ya todo se estaba reactivando pero eso también produce inflación entonces el control de la inflación por aumentos de tipos de interés que es algo que los bancarios centrales tienen que hacer para que la inflación se controle y no siga subiendo y no porque a ver si la inflación no se controla lo que va a haber es que las expectativas se van a alterar porque eso afecta mucho o sea el aumento de la inflación produce cambios de expectativas de los inversores y eso afecta y desestabiliza los mercados financieros y desestabilizan los flujos de capitales eso desfinanza las empresas descapitaliza la economía y se producen un montón de cosas que al final termina y por supuesto si la inflación aumenta se disminuye el ahorro real de las personas el ahorro real la identidad en economía de la contabilidad nacional es ahorro igual inversión entonces se disminuye el ahorro real porque por supuesto tú puedes ahorrar ponte 30 dólares en comparación a los 28 que ahorrabas antes de la pandemia pero con la inflación ya no estarás ahorrando el término real es 30 dólares sino que estarás ahorrando ponle 24 23 dólares por el efecto de la inflación entonces eso disminuye el ahorro va a terminar la inversión también está sucediendo que el aumento de deudas está provocando por el déficit está provocando un desplazamiento de capitales que ya está disminuyendo el PIB potencial de Estados Unidos es decir el PIB de Estados Unidos que se proyectaba hace 2030 hubiese sido aproximadamente un 0.3% 0.4% mayor que el de que va a haber ahora precisamente porque se desplazaron muchos capitales debido al incremento descomunal de la deuda que hubo porque eso es otra cosa que pasa cuando tienes un entorno macroeconómico desestabilizado tienes inflación y tienes inflación porque tienes que cubrir los déficits porque la inflación se manifiesta precisamente por eso tratas de compensar este gasto extra presupuestario imprimiendo billetes para financiar al tesoro y así tratar de equilibrar tus cuentas pero eso te produce inflación y también otra cosa que tú haces es tratar de compensarlo adquiriendo deuda entonces cuando tú adquieres deuda tú desplazas capitales porque los recursos son escasos especialmente los recursos de capital los recursos financieros entonces tú los absorbes pero desfinancias a otras empresas a otros agentes económicos que pudieron haber adquirido ellos esos esos recursos para implementar sus actividades productivas y no solamente que los detraes sino que cuando los detraes y los gastas ese capital ya no está disponible por lo tanto se hace más escaso o sea reduces la oferta de capital porque ya te comiste el capital que te han dado y eso incrementa los intereses ese efecto se conoce en economía como crowding out que es lo mismo desplazamiento de capitales y desplazan a muchos agentes entonces ahí va a haber muchos efectos negativos además de la pérdida por dispositivos o sea disminuir la inversión se va a disminuir el consumo también en términos reales el consumo va a disminuir y va a haber una contracción de la actividad económica la diferencia es que claro el control de inflación por aumentos de interés funciona porque saliendo el consumo la demanda de crédito la inversión al ser más caro financiarse lo que disminuye la tendencia privada de dinero y su circulación pero su diferencia en comparación a la tendencia inflacionista es que en algún momento la tendencia inflacionista va a reventar va a reventar todos los ahorros existentes va a reventar absolutamente todo lo que hay va a depreciar los ahorros de todos va a depreciar los estados de cuenta va a por supuesto eso altera a los inversores porque los inversores cuando ven los datos de inflación se alarman y comienzan a pronosticar mayores desequilibrios futuros en otros aspectos de la economía y eso los lleva a retirar a hacer retiros masivos y eso también desfinancia no solamente porque te están devaluando el ahorro sino también porque ese capital consolidado que tienes invertido ya no está sino que comienzan a retirarlo y lo comienzan a convertir en otros activos que no sirven para financiar pueden convertirlos a shelter assets son los activos de refugio como el oro la plata el cobre el paladio el platillo etc entonces eso por supuesto la diferencia es que ahorita si detienen la inflación no tendremos inflación tendremos recesión pero si no detienen la inflación tendremos esta inflación tendremos una recesión con la inflación ahí dotada también de añadidura por toda esa cuestión de factores interrelacionados que van a suceder a raíz de ello claro porque es lo que hablamos esta subida de los precios que no solamente es el combustible porque ha subido todo el combustible todo lo que es consumo hasta dónde esto puede llegar a ser un factor de desestabilización en la economía de los países porque va en aumento ¿dónde se puede detener esto? bueno la desestabilización como tú dijiste se va a concentrar principalmente en las expectativas y en las expectativas de los inversores eso va a producir de hecho en estos últimos meses hemos estado viendo caídas del 3 del 4 del 4% en índices como el Standard & Poor's el USO 2000 el MSCI el MSCI de o sea el que tiene a ver cuál era el emisor del MSCI es otro de los índices de referencia que tiene las principales empresas en mercados emergentes del mundo bueno los caídas están entre el 3 y el 4% en mercados emergentes están aproximadamente el 5% también y eso es por el temor que reciben los inversores entonces esto va a empeorarlo todo porque si los mercados financieros se estabilizan lo hace el flujo de capital y pues las economías comienzan a descapitalizarse si la inflación sigue devaluando el ahorro de los ciudadanos también va a terminar disminuyendo la inversión por ese lado si ya no se puede recurrir a la inflación en algún momento van a tener que aceptarlo para poder seguirse financiando porque van a tener que detener la expansión de crédito para financiar al tesoro pues eso también va si no detienen el gasto público por supuesto va a terminar financiando más el déficit y eso va a terminar desplazamientos de capitales por otro lado y bueno esos son los factores de estabilización como más preocupantes que yo percibo los otros son el descontento que también va a causar cierta inestabilidad desconfianza por las instituciones va a comenzar a cambiar las percepciones y también las acciones por consecuencia porque las acciones que toman los agentes económicos se engañen son las percepciones y si también se aumenta la incertidumbre vamos a tener digamos una tormenta de malas condiciones que van a terminar desestabilizando más todavía la economía pero se concentran principalmente en esos factores que te mencionas en los mercados financieros y lo que viene siendo el descontento y la falta de confianza en las instituciones así es así es pasemos ahora un poco al tema de la economía venezolana 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 tiene una economía bueno yo particularmente no la entiendo cuando la gente habla de que la economía ha ido mejorando no sé exactamente a qué se refiere pero mi pregunta realmente es ¿cuáles son las necesidades de inversión en venezuela en este momento? ¿por qué sucede? ¿y qué implica? bueno a ver eso es un tema que definitivamente hemos saltado bastante pero es un tema que está investigando durante un tiempo yo lo comencé con mi libro Democracia ¿no? en Democracia yo traté de o sea conseguí un trato interesante y es que los países que normalmente crecen a largo plazo por un periodo o sea crecer a largo plazo implica crecer de manera indetenida por lo tanto sostenida por un periodo de 25 años o más entonces ¿qué pasa? una de las condiciones para que los países crezcan es tener una inversión que es formación bruta de capital fijo inversión en activos fijos inversión en activos productivos maquinaria planta de equipos etcétera superior al 25% del producto interno bruto entonces ¿qué pasa? yo convertí ese 25% del producto interno bruto a valores monetarios tomando los datos de PIB y valorizando ese déficit o sea medía las diferencias entre la inversión que hubo efectivamente ese año y el ideal ¿no? el ideal de inversión que debieron haber recibido para poder crecer a largo plazo y bueno ahí comencé y vi unos datos bastante escabrosos y es que por ejemplo en el sector privado le faltaron 195.000 millones de dólares de inversión solamente entre 1958 y 1998 la inversión pública sobró o sea realmente estaba por encima de los niveles requeridos porque para desglosarlo por sector institucional simplemente agarré los patrones de inversión de los países de economías avanzadas y los países que están creciendo en este momento que son las economías emergentes especialmente de Asia y vi que normalmente los países que más crecen no tienen una inversión pública superior al 7.5% del PIB y la inversión privada no les baja al 19% entonces perdón del 17.5% entonces ahí fui viendo cuánto es que falta y todo eso y me di cuenta de que faltaba bastante inversión privada la inversión pública tenía un exceso terrible y el balance de inversión total necesario que tenía que cumplir con ese 25% y ese 25% tiene un valor monetario era de 95.000 millones de dólares entonces después de eso dije bueno y qué pasa si lo trato de aplicar con la era chavista cuánta inversión faltante debería dar porque lo que estoy haciendo con eso es tratar de ver cuánta inversión faltó en un determinado año para poder mantener el crecimiento a largo plazo que es lo que yo llamo equilibrio de capital el equilibrio de capital es precisamente eso la inversión que hace falta para llegar al mínimo necesario para crecer a largo plazo en un determinado año y con ese mínimo de capital se crea el concepto de capital la brecha de capital es toda la suma de las perturbaciones anteriores de inversión de todas esas carencias de esa inversión faltante que hubo a través del tiempo la suma de todas esas perturbaciones esas anomalías entonces hubo un montón de inversión faltante lo saqué con datos de la Penn World Table de la Universidad de Groningen ellos dan datos de stock de capital el stock de capital es el acervo todo ese valor de capital amasado dentro de la economía y tú puedes sacar la formación bruta de capital fijo simplemente midiendo las diferencias año a año en ese stock de capital porque el stock de capital crece en función de las nuevas inversiones que hay la nueva formación bruta de capital fijo y con eso tú sacas la formación bruta de capital fijo y con otros indicadores adicionales tú puedes ir calculando eso y como yo lo hice solamente para los últimos 20 años para 1999 y 2019 faltan unos 482 mil millones de dólares estadounidenses de inversión para poder corregir los desequilibrios pasados de esa inversión que no se realizó pero que era necesaria para poder crecer para poder solucionar esos desequilibrios anteriores se necesitan 482 mil millones de dólares wow ahora explícame un poco este tema de la economía venezolana porque yo no la comprendo creo que muchos de los que estamos fuera de venezuela no la entendemos porque hay una propaganda de venezuela está resurgiendo en la economía está mejor está mejorando el sistema económico hay dinero rodando en las calles hay dinero hay mucha plata muchos dólares todo está dolarizado la gente sigue ganando un sueldo en bolívares que es casi inexistente una moneda que realmente ya uno no sabe cuál es el valor real que tiene pero sí hay una cadena de servicios de consumo que es altísima de hecho yo he llegado a pensar y dentro de las cosas porque obviamente tengo familia en venezuela que es el país más caro del mundo o sea allá hay cosas más caras que en cualquier parte del planeta hay en venezuela todo es más caro allá ¿qué economía es esta? bueno a ver esa propaganda de que venezuela está resurgiendo o de como se resume venezuela se está arreglando a ver yo simplemente le atribuyo a que el venezolano se deja comer mucho por la vista eso es todo porque no revisa datos no entiende de teoría económica ni siquiera comprende que es lo que está pasando simplemente lo intuye y como ve cosas bonitas ve conciertos ve conciertos ve bodegones y tal cree que venezuela se está arreglando pero realmente no es así a ver hay incluso algunos que lleguen a citar una una proyección de crecimiento económico del crecimiento entre comillas del credit suisse de que supuestamente a finales de año venezuela va a crecer un 20% ahora ¿qué pasa? primero las proyecciones dependen mucho de quien las haga por ejemplo credit suisse lo pronostica 20% pero el Fondo Monetario Internacional lo pronostica al 1.6% incluso pero a ver supongamos que venezuela si va a crecer un 20% este año si venezuela crece un 20% este año todavía seguiría siendo más pobre que el congo que nigeria que gana que países africanos que son donde nadie quiere estar que te dicen ay pobrecito ese niño que está desnutrido que vive en chozas bueno incluso si crecemos un 20% este año vamos a seguir siendo más pobres que ellos la renta per cápita va a ser menor que la de esos países segundo lugar la cuestión de los conciertos que es lo más popular y que es lo que más alienta esa propaganda es una cuestión muy sencilla tú tienes un 94.5% de la población que es pobre pero tienes un 5.5% que no lo es ¿qué pasa? ese 5.5% si tú lo divides entre si tú sacas el 5.5% de 28 millones de personas te da aproximadamente un millón 140.000 personas si no me equivoco déjame ver sacar esto rápido te da un millón 500.000 personas perdón era un poquito más ¿qué pasa? esas son las personas que se pueden permitir acceder a esos servicios que están surgiendo carísimos ¿verdad? son carísimos y que pueden ir a conciertos financiarse el ocio etcétera pero detrás por supuesto si tú lo ves en términos absolutos obviamente o un millón de personas que viven una realidad completamente diferente es suficiente como para hacer esa propaganda e impulsarla pero realmente no es la realidad de la mayoría de la población y ni siquiera es un reflejo de lo que realmente está pasando ¿por qué crees tú que esos productos son tan caros? Venezuela incluso para los países que son sus principales socios comerciales tiene las tasas arancelarias más altas del mundo o sea importar cuando tú importas un producto te cobran en promedio el 14% del valor de ese producto datos del Banco Mundial si quieren saber dónde lo sacan el 14% entonces eso tú lo tienes que pasar por arancel luego tienes que declararlo después tienes que pagar los impuestos los impuestos en Venezuela son primero una empresa nada más en 2020 se añadieron 240 horas de en tiempo que se tarda una empresa en cumplir con todos los procedimientos necesarios con toda esa maraña de protocolos para pagar impuestos y de paso esos impuestos representan el 73.5% de los beneficios que se mete una pequeña y mediana empresa iniciar un negocio te tarda te toma 20 procedimientos te tarda 230 días te cuesta el 213% de la renta de la renta per cápita en Venezuela que son los últimos datos desde que se sacó el último informe haciendo negocios que está que era revisado por el Banco Mundial y ahora se reformó y van a sacar otra edición que es prácticamente lo mismo pero los últimos datos señalan que eso es lo que se tarda una persona en iniciar un negocio lo que te cuesta nada más afrontar o sea no son los costos de capital ese 213% que son aproximadamente 4 mil dólares no es el costo de capital es lo que tienes que pagarle a la administración pública para que tu negocio arranque entonces es una algo abismal nadie nadie se puede se puede tomar nadie tiene 4 mil dólares como para iniciar un negocio o por lo menos no la mayoría de la población de hecho eso es el doble de lo que de la renta media de una persona al año en Venezuela y lo que esa persona tendría si no gastara en comida si no tuviera que pagar transporte si no tuviera que darse por lo menos un gustico una vez al mes si no tuviera que pagar absolutamente nada y de paso esa renta media no es la que gana el venezolano promedio el salario del venezolano promedio es de aproximadamente 100 dólares al mes de 100 dólares 113 en un observatorio venezolano de finanzas y eso en un año tú haces 1200 dólares en dos años haces 1400 dólares en tres años haces 3600 dólares en cuatro años es que tal vez tú puedes iniciar ese negocio si tú no si tú ahorrarás absolutamente no 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 si no consumes nada de lo que te ganas si no consumes nada de lo que te ganas tú definitivamente si puedes montar tu negocio facilito allá en Venezuela si por supuesto estás dispuesto a afrontar esa cantidad inhumana de procedimientos y esperar esa cantidad exagerada de tiempo bueno si puedes si puedes hacer pero la mayoría no puede es la realidad una persona normal no puede es que incluso esos costos no se ven en el primer mundo aquí en España lo que te cuesta es el 4.1% de la renta bruta que es aproximadamente que si 500 dólares o algo así imagínate iniciar un negocio en Venezuela es más caro que aquí en España y no tiene ningún sentido tampoco entonces ¿por qué las cosas son caras? precisamente porque primero son escasas las que se importan se importan carísimo porque tienes que pasar un montón de alcabalas de paso a declararlas con la tasa arancelaria más alta que existe en el mundo tienes que pagar un montón de impuestos y tienes que tratar de recuperar eso que estás invirtiendo y todo lo que habías invertido antes para poder iniciar el negocio y también como no hay presión competitiva tampoco hay baja de precios entonces porque esa es otra cosa la facilidad para hacer negocios se correlaciona mucho con la actividad empresarial y la actividad empresarial a su vez se relaciona mucho con la intensidad de la competencia local y la intensidad de la competencia local también se relaciona mucho con la calidad de los bienes y servicios y su disponibilidad ¿verdad? y sucede que Venezuela es el tercer país del mundo con más dificultad para hacer negocios y tiene una actividad empresarial déjame ver menor que la de Lidia que la de Bolivia menor que la de Angola o sea aquí se forman menos empresas que en esos países es algo demasiado insólito entonces eso produce que haya una menos intensidad de competencia y esa menor intensidad de competencia se produce en que haya menos bienes y servicios y de menor calidad porque a ver hay productos pueden haber productos pero ¿por qué el precio es tan alto? porque no los hay en suficiente en demasía para poder satisfacer las necesidades de toda la población es por eso que son tan caros y también es porque hay un entorno que es totalmente anti propiedad privada anti 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 empresa anti negocio anti todo que incrementa anti todo de hecho no hay inversión realmente en Venezuela ¿qué es lo que ha crecido en Venezuela hoy en día? yo considero que realmente hay una como un espejismo de lo que es la economía primero porque estás manejando una moneda que es ilegal dentro del país no es una moneda que la sustente nada tú no puedes llegar al banco y depositar mil dólares y mañana irlos a retirar con una tarjeta o utilizar una tarjeta entonces es una ficción donde han utilizado una economía que supuestamente está creciendo dicen ellos o que está mejorando para lavar el dinero del narcotráfico pero yo no veo que haya ninguna economía mejorando en Venezuela porque realmente la gente gana 30 dólares al mes 38 dólares ganado mi hermana en su empleo en un empleo de un colegio privado 38 dólares y eso no es alcanzado sino para comprar queso y es que el salario mínimo ahorita está en 28 dólares como te decía al medio es de aproximadamente 100 dólares pero es que incluso si tú ganas 100 dólares en Venezuela no te alcanza tampoco te alcanza no te alcanza y de hecho Venezuela si tú ves los datos de Conalítica hasta septiembre Venezuela es el país latinoamericano con mayores incrementos de los precios en dólares y es precisamente por eso en parte te iba a decir que el entorno institucional también Venezuela tiene las peores instituciones del mundo ¿qué pasa? las instituciones son las que brindan la conciencia y las garantías básicas para que las personas puedan desarrollar actividades productivas y para que puedan invertir ¿qué pasa? como las instituciones no hacen eso sino que hacen absolutamente todo lo contrario las instituciones lo que hacen es disparar a mi incertidumbre eso incrementa lo que se denomina prima de riesgo que en teoría del capital es algo muy básico que es un componente del interés de ese beneficio que tú esperas obtener de una actividad económica dada ¿verdad? entonces como los riesgos son tantos y el panorama es tan inestable y por supuesto no hay presiones competitivas no hay absolutamente ninguna forma de control orgánica de los precios lo que pasa es que todo sube todo sube porque primero es una necesidad en gran parte primero es necesidad porque necesitas tratar de compensar ese riesgo que te estás exponiendo y también necesitas compensar los costos que se te imponen no por tu voluntad sino por cuestiones extremas de la economía que pueden ser no solamente ese riesgo sino también que en Venezuela para producir Venezuela no tiene capacidad de innovación en absoluto no tiene transferencia de tecnología en absoluto tampoco no recibe tecnologías tienen unos procesos para producir que no están en escándores con el mundo desarrollado sino que son prácticamente trabajar con las uñas y eso por supuesto que te incrementa los costos en comparación a los que tendrías si tú pudieras acceder a tecnología decente y entonces ahí se van acumulando un montón de cosas y tampoco hay producción no hay competencia lo que tienes son aumentos de precios y precios y también está que el aumento del tipo de cambio no sigue eso se llama rezagó del tipo de cambio no sigue la inflación o sea el tipo de cambio aumenta pero no aumenta tanto contra la inflación no sé si me explico la inflación aumenta la inflación aumenta más rápido que el tipo de cambio entonces los precios denominados en bolívares que después se pasan a dólares terminan siendo más elevados y entonces existe una disparidad pero en realidad no solamente eso sino que son un montón de cosas que pueden explicarlo también está el hecho de que en gran parte si Venezuela no recibiera remesas olvide no habría consumo en absoluto en gran parte la economía venezolana está funcionando porque más de 6 millones de personas envían a sus familiares allá 20 a 30 dólares pero multiplicados por 6 millones de personas algunos envían mil dólares otros 500 lo que puedan pero el punto es que en gran parte la economía se mantiene porque el consumo no cae porque hay muchas personas que reciben remesas y es por eso que en Venezuela en gran parte se caracteriza por tener una economía parasitaria porque realmente eso no está produciendo nada dentro de la economía esa inversión es imposible que se realice porque no estamos tratando de chicar esa brecha que te había dicho de 482 mil millones de dólares sino que cada año que pasa se ensancha más porque no hay inversión suficiente y es porque no no hay forma de llevarla a cabo por los medios pertinentes claro entonces Venezuela tiene un montón o sea Venezuela está destruida empezando realmente por ahí pero si nosotros volteamos un poco a ver cuál sería el punto de inversión que necesita el país necesitamos invertir en electricidad en agua en petróleo en producción producir ¿qué produce la economía? ahorita Venezuela realmente no está produciendo nada si yo te dijera que produce Venezuela se podría ver principalmente por las exportaciones pero es difícil saberlo debido a la falta de información que hay ahora tratando de de acercarnos a ellas a través de proxys que podrían ser que son las exportaciones es decir las exportaciones son bienes que anteriormente produce el país y por lo tanto son cosas que se producen dentro del país y eso es lo que está produciendo lo que se produce ahora es petróleo a mínimos por supuesto mínimos que son irrisorios pero se produce un poco de petróleo también se produce algo de metales y materiales y materiales para herrería se produce aluminio se produce cobre también algo de hierro chatarra también cobre refinado algunos químicos como alcoholes fertilizantes nitrogenados y bueno cosas así pero realmente Venezuela no produce nada de valor no produce nada que sea intensivo en conocimiento y tecnología de hecho en una de las economías menos complejas del mundo en el sentido de que esos bienes que produce no están primero ni diversificados ni tampoco requieren de tecnología ni conocimiento para producirse sino que son bienes básicos entonces no se puede decir exactamente qué debe qué es lo que es lo que debemos invertir primero porque eso tiene que determinar las necesidades del país y esas necesidades del país se verán por completo cuando los mercados se liberen y veamos qué es lo que hace falta y cuando toda la información se revele porque ahorita también estamos trabajando con no tenemos la información real para poder decir esto es lo que necesitamos y de esta forma lo necesitamos claro y tampoco se realiza en estudios porque cuando se va a producir cualquier bien o cuando se va a dar cualquier servicio también uno hace un estudio de mercado para ver mire usted que cree que es lo que se necesita porque eso te refleja el consumo potencial entonces en función del consumo potencial es que tú vas a proveer pero ahorita no se están haciendo los estudios pertinentes para saber qué es lo que hace falta y bueno no podemos saberlo con detalle pero a ver si yo te dijera qué es lo que necesita Venezuela primero es diversificar diversificar y explorar todo lo que sea todo lo que primero que esté relacionado con el stock de capital existente es decir todo por ejemplo no puede convertir una perforadora en un yate o en un autobús o sea hay ciertos bienes que son inconvertibles y esa inversión tiene que estar más o menos familiarizada emparentada para poder digamos fomentarla para poder rehabilitarla y para poder arrancar por lo que ya teníamos y luego eso comenzará a diversificar porque la verdad es que hay otra cosa y es que muchas personas están apostando ahora el petróleo para que Venezuela se despegue pero lo que ignoran es que históricamente Venezuela siempre ha tenido momentos de altos precios del petróleo seguidos de una crisis de basta ahora que se va todo por delante o sea lo tuvimos en 1972 1978 lo tuvimos en 2004 2008 y estamos aquí o sea realmente los precios del petróleo no van el petróleo no va a salvar a Venezuela no va a salvar a Venezuela es que primero está ese problema no hay suficiente producción petrolera pero incluso si se disparara la producción petrolera a 3 millones de barriles eso no salvaría a Venezuela porque los precios del petróleo son transitorios son transitorios son situaciones temporales que se dan en situaciones concretas que no van que no van a mantenerse en el tiempo y por lo tanto no te van a despegar la economía quizás te puedan ayudar un poco quizás se pueda hacer algo con el petróleo como crear fondos de estabilización microeconómica o sea eso ya es intentado pero no se implementó adecuadamente realmente es una buena idea pero llevarla a la práctica es un espanto total se pueden crear también fondos para las personas para tratar de que esas personas tengan dinero para consumir y eso poco a poco se vaya canalizando en los bienes que ellos creen que valen más para ellos y eso a su vez como ellos ponen el dinero comprando cosas que necesitan y es lo más valioso para ellos ahí es que van a comenzar a reactivarse la actividad económica en lo que la gente cree que se necesita y así sucesivamente con muchas cosas que son buenas ideas pero como te digo llevarla a la práctica está complicado porque se necesitan condiciones institucionales que Venezuela no tiene tampoco Venezuela también necesita diversificar la provisión de electricidad si energéticamente Venezuela depende muchísimo del petróleo y depende muchísimo de la generación de energía la generación hidroeléctrica deberían implementarse diferentes digamos instalaciones de generación de electricidad para que pueda funcionar adecuadamente entonces no se debería invertir por ejemplo en Coro podría expandirse el parque eólico que hay pero también se podría invertir en energía nuclear se podrían atraer empresas privadas para que ellos puedan invertir en Venezuela y instalar áreas nucleares instalar nuevas hidroeléctricas expandir los parques eólicos dependiendo por supuesto de de esos potenciales que ellos sepan que están ahí que puedan comprobar que existen que en base a eso vayan a realizar su inversión porque si no están van a perder su plata y ahí puedan diversificar también la generación de energía de Venezuela se necesitan invertir en muchas cosas hay mucho lo que viene siendo el agro en Venezuela pero que está ocioso porque el estado es dueño de todo el subsuelo de toda la tierra o sea lo que hay lo que hay en Venezuela no son propietarios de tierra lo que hay es ocupantes solamente tenemos ocupantes no hay propietarios de su propia tierra entonces tendrían que quitarse eso y las 4 millones de hectáreas que expropió el gobierno chavista deberían o bien restituirse o bien para que sus dueños no reclamen o que no sean aceptadas como válidas por supuesto para esto tiene que haber un ándame institucional preexistente pero o sea tienen que canonizarse en esos dos caminos hay que o devolver restituir la propiedad luego devolvérsela a sus legítimos dueños y los que se hayan quedado en el limbo o bien las reclamaciones no proceden o bien no hay dueños deberían privatizarse venderse subastarse lo que sea porque también hay potencial en el agro ¿no? entonces eso también podría ser otra cosa que Venezuela puede explotar también podríamos guiarnos en base al propio observatorio de complejidad económica que te da como una especie de productos que están relacionados que son compatibles con aquellos que con la estructura productiva por decirlo así del país si tú te vas se puede producir gas se puede producir oro se puede producir aceite de palma se puede fomentar la acuicultura se puede exportar pescado se puede exportar muchas frutas y para eso como te digo se tiene que rehabilitar el agro se puede exportar azúcar azufre amoníaco y eso para los bienes que son más compatibles y que son básicos ¿no? los que son compatibles con la estructura productiva que existe actualmente en Venezuela y que son básicos pero hay que diversificar y eso solamente lo sabremos en el momento en el que tengamos información completa y en el que ya todos se sepan que se comiencen a hacer estudios que las empresas lleguen al país vean las oportunidades en los sectores que se pueden explotar y se comienza a fomentar ¿no? claro Pedro para finalizar antes de pedirte un mensaje tú como joven que eres tan brillante y tan inteligente y de verdad te quito el sombrero porque de verdad eres una sombrera con esto una respuesta de sí o no ¿deberíamos nosotros dolarizar el país ya definitivamente como una moneda única y olvidarnos del Bolívar ¿sí o no? sí o sea se puede hay dos formas de llevarlo a cabo se puede adoptar el dólar como estándar se puede adoptar otra moneda también no necesariamente el dólar no tiene por qué ser el dólar o sea dolarizar es como tal un nombre para el proceso de adopción de otra moneda como como legal tender moneda de circulación legal puede ser cualquier otra pero sí o sea definitivamente el Bolívar como lo tenemos ahora es una moneda muerta el Bolívar no sirve no sirve para absolutamente nada en este momento así que y podría podría interpretarse de diferentes formas se puede establecer una única moneda se puede crear una canasta de monedas también que funcionen que coexisten por decirlo así dentro de la economía se puede crear libre competencia entre monedas etcétera pero todo depende de de qué es más importante para nosotros si controlar la inflación mantener estabilidad de precios si si nosotros valoramos la expansión de crédito como herramienta de política monetaria si la gente le tiene o sea realmente para mí sí se tendría que polarizar la economía porque es la manera más fácil para ponerle fin a la tormenta macroeconómica y para poder y para ponerle fin a la inflación y a la estabilidad de precios pero todo depende de lo que valora la gente yo creo que sí pero ahora no puedo imponer solo a nadie ya verán ya verán qué deciden si creen que el Banco Central puede de manera honesta ser independiente y manejar la política monetaria de forma ajena de intereses políticos o si no lo creen y se tiene que polarizar para que no exista ninguna entidad que centralmente manipule la moneda y bueno por supuesto bueno para poder hacer eso tenemos que salir de la MUT que es el chavismo el chavismo azul y el rojo entonces para poder centrar una buena economía tenemos que acabar con el sistema que hay que es corrupto la moneda que coloques ellos la van a distorsionar a su gusto dentro de su es la moneda que controlan ellos y ellos en gran parte los problemas vienen precisamente porque no hay un entorno institucional apropiado antes de proceder con cualquier reforma que ustedes quieran todos podemos decir qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer pero lo principal es recuperar las instituciones porque no tienes absolutamente nada las instituciones es lo que modifica las normas de juego a lo que cada agente económico se va a tener y eso es lo que modifica los incentivos y lo que va a determinar qué es lo que vamos a hacer nosotros así que obviamente si todos queremos liberarnos de incertidumbre y tener instituciones porque de hecho la propiedad privada tiende a respetarse en países con mejor calidad de instituciones donde se malversan menos los fondos públicos donde hay menos desvíos de fondos donde hay menos cargas regulatorias donde hay menos donde hay más control del crimen organizado donde hay menos tasas de homicidio etcétera se tiene que respetar más la propiedad privada y es que instituciones y mecanismos económicos van de la mano porque las instituciones son un mecanismo económico solamente que mucha gente no se da cuenta de ellos o las infravalora así que antes de proceder necesitamos una economía institucional propicio para poder sustentar esas reformas económicas que no tenga otro gobierno en el futuro las eche para atrás y haga lo que le dé la gana con todo así es entonces tenemos que comenzar por ahí luego vamos poco a poco ya tenemos más o menos idea de qué es lo que falta cuáles son las problemáticas pero todo todo tiene que partir de ahí así es Pedro tu mensaje para los jóvenes para estas generaciones que vienen contigo de la mano siendo tú un muchacho tan joven tan brillante tan inteligente qué les dirías a los a esta a esta generación de jóvenes venezolanos vamos a enfocarnos en Venezuela porque ya en el mundo bueno el mundo está loco y Venezuela está también loca pero enfoquémonos en Venezuela ¿qué les dirías? yo les diría que es difícil o sea vivir ser joven en Venezuela es difícil yo cuando estaba allá estaba muy frustrado lo que se siente vivir en Venezuela porque como te dije al principio es ver lo que pudiste haber vivido no viviste porque no existen las condiciones lo que pudiste haber estudiado pero no estudiaste lo que a ti te gustaba pero no pudiste estudiarlo y te has forzado y cada vez más orillado más orillado y sientes la presión sientes la impotencia pero lo que pueden hacer es tratar de buscar opciones busquen opciones vean qué es lo que les gusta qué es lo que quieren hacer cómo pueden ser miembros útiles de la sociedad y investiguen lean investiguen y lean que eso es lo que les va lo que les va a dar la información que necesitan para tomar sus propias decisiones para saber qué es lo que quieren hacer porque a medida que van leyendo van conociendo van conociendo qué les gusta qué no les gusta a medida que ustedes van investigando cosas externas ustedes mismos se dan cuenta de cosas que no sabían que les gustaban pero les gustan como me pasó a mí con la economía y van dándose cuenta de que cosas que antes les gustaban no les gustan tanto en realidad cuando las conocen a fondo y leyendo se van conociendo poco a poco ustedes mismos porque leer e investigar es una forma de interactuar con el entorno y conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que a resumen de cuenta es lo que queremos hacer hoy el internet es una forma más digamos propicia para poder acceder a toda clase de información que creamos así que realmente lo que necesitan es un teléfono y acceso a internet y ahí pueden encontrar lo que ustedes quieran para hacer lo que ustedes quieran entonces tienen que leer investigar leer investigar y nunca conformarse con lo que les enseñan especialmente si ustedes estudian algo si ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar la carrera que les gusta en Venezuela no se conformen con lo que les digan instituciones educativas las instituciones educativas en Venezuela están totalmente corrompidas no tienen ningún nivel de calidad académica necesaria para poder dotar a las personas a los futuros profesionales de los conocimientos que necesitan para desenvolverse bien en su carrera así que investiguen por ustedes mismos lo que les haga falta y lo que creen que no va con esa carrera y no se los dieron investiguen ustedes por su cuenta y comparen contrasten la información constantemente y vayan formándose ustedes mismos por sí solos ¿no? eso es el mensaje que yo les daría excelente Pedro muchísimas gracias por acompañarme hoy en Punto de Inflexión la verdad es que bueno aquí les vamos a dejar este programa el día del día jueves va a estar en YouTube así que el que se lo perdió lo puede ver en diferido y lo van a conseguir también aquí en Instagram para verlo y entender un poco más sobre este tema de la economía mundial todo esto que está pasando con Ucrania y Rusia y bueno obviamente nuestro último punto que fue Venezuela y que es tan interesante para los jóvenes que están en Venezuela para las personas que están allá y los que estamos afuera entender un poco cómo está funcionando la economía un abrazo grande gracias por estar aquí le recordamos a todos nuestros seguidores que nos pueden apoyar a través de patreon.com barra repúblicos para seguir sacando contenido para ustedes y pueden seguirlos también a través de nuestra página web republicos.org ahí también consiguen ese link para que los lleve a Patreon y nos puedan apoyar Pedro un gusto que Dios te bendiga de verdad me siento orgullosa de compartir mi nacionalidad contigo porque eres muy brillante eres un niño súper joven pero excelentemente brillante así que bueno nos vemos en la próxima espero volver a tenerte por aquí pronto en este programa igualmente espero volver a compartir el espacio con usted chau chau los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión que nos vemos en el próximo y Gracias.